Hola, soy Luz Mireya Martínez, una vez más de acá de Viña del Mar, Chile. Quiero invitarte a reciclar. También quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, ya que es gratis. Y si de casualidad has llegado a él, quiero contarte que yo en él enseño cosas, todo reciclado, para que tú puedas aprender y emprender un oficio. Así que suscríbete. Además te invito a que compartas mis videos con tus contactos de Facebook, de Google Maps, que los tuitees. Y ahí, hoy día, quiero en forma muy especial saludar a todos los seguidores de México, que pronto van a celebrar su fiesta patria. Y también quiero saludar a todos mis compatriotas, porque vamos a celebrar también nuestra fiesta patria el 18 de septiembre. Y quiero también saludar a otros países que están con sus fiestas patria. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Brasil, que también tienen sus fiestas patria en septiembre. Y también me gustaría, hoy día voy a enseñar a hacer unos aritos alusivos a las fiestas patria, que si hay algún país que yo no mencioné y que está con fiestas patria en septiembre, me lo comenten. Porque también así nos sirve para ir aprendiendo, ¿verdad? No tan solo aprender reciclaje, sino que también aprender un poquito de cultura general. Entonces, hoy día, como decía, quiero enseñarles a hacer estos aritos, darle ideas de lo que podemos hacer. Yo ahí tengo algunas ideas de los aros para las fiestas patrias nuestras nacionales acá en Chile. Y acá tengo algunas ideas de los aritos para las fiestas patrias, pero de México. ¿Ya? Entonces, para ello, ¿qué vamos a necesitar? Aquí tengo hilos de distintos colores, de acuerdo a las banderas. ¿Ya? Y quiero mencionar el tiro. En este caso estoy usando el hilo blanco del Carmencita y los otros son hilos mercerizados. También se podría usar, yo aquí voy a mostrar que este es un hilo macramé. ¿Ya? No importa, yo siempre digo, el hilo que ustedes encuentren. ¿Ya? Y incluso aquí voy a aprovechar de mostrar esto, que es una cinta, que también yo las uso mucho para hacer los trabajos. Y lo otro es que no importa el grosor del hilo. Porque son las preguntas más frecuentes que me hacen. ¿Ya? Acá este es hilo muy delgadito y este otro es más grueso. No importa el grosor. ¿Ya? Pero para esta manualidad, vamos a utilizar anillitas. Yo voy a usar, en este caso, ya, las de las bebidas energéticas. También están las de Heineken. ¿Ya? Y así hay distintas anillas que yo, que ya son de colores. Y también pueden, se pueden usar las argollas que quedan en la botella. ¿Ya? Ahí de acuerdo a los países. ¿Ya? Los colores, que hay argollas verdes, blancas y rojas. ¿Ya? Entonces, ahora, yo, en este caso, voy a partir con una anilla de las de bebidas energéticas. ¿Ya? Y que son las anillas de un solo hoyito. Y les voy a explicar acá cómo hago esto. Yo siempre prefiero amarrar la anilla para que nos quede más firme. Ahora, igual, nos damos el trabajo primero de arreglar la anilla, emparejarla y que nos quede bien bonita. Yo la amarro por una cuestión de seguridad, porque así tengo la certeza que no se me va a desarmar. Yo, y acá, vamos tejiendo. Yo le hago dos corridas de puntos bajos. Voy a irlo explicando. Yo, de todas maneras, tengo un video en donde enseño a hacer el punto bajo para las personas que no saben tejer. Pero aquí yo voy a ir explicando cómo yo acostumbro, cómo yo lo hago. ¿Ya? Paso el crochet por debajo, doy una lazada y lo engancho. Y así. Todo va a depender del grosor del hilo que nosotros estemos usando, el número de lazadas que demos. ¿Ya? Yo siempre trato de que sea un número que vaya, digamos, en concordancia con el número 3. ¿Ya? Así. Voy a irlo mostrando. Damos una lazada y lo pasamos. ¿Ya? Damos una lazada y lo pasamos. Así. La lazada por debajo, damos la vuelta y lo pasamos. Así. Una vez que hemos completado dos corridas, le amarramos el hilito verde. ¿Ya? Entonces, aquí voy a explicar también la orillita. Yo ahí voy a ir escondiendo las dos y las chitas. Doy un punto bajo, paso y doy otro punto bajo. Y aquí yo hago un punto alto. Doy una lazada, paso. Uno y dos. Hago una cadeneta. Doy una lazada. Pincho en el mismo hoyito donde puse el otro punto alto. Paso. Una y dos. ¿Ya? Y aquí hago dos puntos bajos en hoyitos diferentes. ¿Ya? Ahí se me soltó, lo volvemos a pasar. Dos hoyitos bajos, así. Uno. Y dos. Entre las otras cosas que igual acá uno necesita a veces son... Después voy a explicar de nuevo el punto alto. Doy una lazada. Pongo ahí. Uno. Y dos. Una cadeneta. Doy una lazada. Pincho en el mismo hoyito donde hice el anterior. Y paso. ¿Ya? Así. Uno y dos. Después. Tejo dos puntos bajos. Ahí. ¿Ya? Así. Después. Una lazada. Dos puntos. Es un... Claro, son dos puntos altos ahí. Uno. Uno. Ahí hago una cadeneta. Otro punto alto en el mismo hoyito. Y así nos va quedando con ondita. ¿Ya? Así. Uno. Y dos. Yo les recuerdo que voy a dejar las fotos en mi Facebook. Que es Reciclarte Chile. Y también las voy a dejar en mi blog. ¿Ya? Que hace tiempo que no lo menciono. Que es www.reciclartechile.blogspot.com. ¿Ya? Para que ahí vean las fotos. Porque en realidad esto yo pretendo darles una idea de lo que se puede hacer para las fiestas patrias. Y se vende muchísimo. Ya todo lo que uno haga referente a las fiestas patrias de cualquier país se vende harto. Así yo por ahí ya después cuando termine de... ¿Ve? Y así vamos terminando nuestro arito. Ahora hay otro detalle aquí. Al final yo en la parte de arriba se le puede colocar una argollita. ¿Ya? O bien un basta. Yo lo he explicado en otros videos. Te invito a ver todos los otros tutoriales. Porque yo el video, por ejemplo, de los aretes en argollas de botella ya está hecho. Así que te invito a verlo. Y también está hecho el video de los corazones. ¿Ya? Así que ahí está. Para que también le saquen provecho a esos videos. Y puedan hacerlos en los colores típicos de cada país. Así. ¿Ve? Aquí ya termino el arito. Esto es rápido de hacer. Ahí después escondemos la hebrita. ¿Ve? Entonces así quedamos con los tres colores. ¿Ya? Rojo, blanco y verde. Entonces yo les voy a mostrar en detalle los que tengo acá. Ese, por ejemplo, igual. Rojo, blanco, verde. Ese es verde con la anilla del Heineken. Y aquí está el de la anilla común y corriente. En donde dice una corrida roja, la siguiente es blanca y la siguiente es verde. Y yo tengo ese video en los aros con onditas. Es el mismo estilo. ¿Ya? Para que lo sigan. Y lo que les explicaba, los aros en forma de corazón. ¿Ya? También está el video allá en mi canal para que ustedes lo vean. ¿Ya? Y lo imiten. Y acá tengo hechos con las argollas que quedan en las botellas. Entonces también está el video ahí, chicos, para que ustedes lo vean, lo imiten y le saquen provecho. Recuerden que mi canal es para ganar dinero. ¿Ya? Y aquí usé, ve, argolla roja y acá usé argolla verde. Y uno va alternando los colores. Y para mi país. Acá tengo con la anilla azul, que esos ya vienen así, con la anilla roja. ¿Ve? Incluso aquí le coloqué mostacillas. ¿Ya? Arriba las tres mostacillas, igual acá con la argolla azul y así. Y por supuesto quiero saludar acá a Honduras y a El Salvador, que es blanco y azul. ¿Ya? Que también tuvieron sus fiestas patrias este mes. ¿Ya? Así. Guatemala. ¿Ya? Blanco y celeste. Brasil. Verde y amarillo. Porque ese verde es un tono más clarito, pero... ¿Ya? Y así. ¿Ya? Entonces... Y así, como digo, Costa Rica, que también tiene los mismos colores de nuestra bandera. ¿Ya? Entonces, quiero invitarte a que te suscribas, a que compartas este video, y a que al celebrar las fiestas patrias, bebamos como moderación. Y una recomendación. Si vas a beber, entrega la llave de tu auto. ¿Ya? Y cuídate. Chao. Nos vemos en un siguiente tutorial.